Bueno, muy buenas noches, Luisito, es un orgullo, placer y satisfacción, mané de San Giorno Norte, provincia de Santa Fe, llegar a la LAN Tennis, de la ciudad madre, ciudad de Santiago de Estero. Bueno, quiero que te presentes, que digas cómo te llamas, y que nos cuentes la historia de este querido club, y todos los estudios que tuvieron, que sé que tuvieron un problema determinado también con la tormenta. Esplazarte y decir, contar todo lo que quieras. Bueno, mi nombre es Luis Ullman, yo soy ingeniero agrimensor, vivo aquí en el club prácticamente, haciendo deporte, hago rugby, estoy hace más de 40 años en el club, ahora entrenamos nosotros a una división que son menores de 15 años de rugby, tenemos casi todas las disciplinas, este, bueno, es un club muy grande, está fundado hace, va a cumplir este año, para cumplir los 100 años ya, y tiene mucha disciplina, como ser tenis, natación, básquet, fútbol, bueno, la actividad que están viendo ustedes por acá, que es rugby mayormente, hockey, este, y bueno, cosas que se deporte en sí, este, y después, bueno, con respecto a usted, que mencionaba usted, el tema de la tormenta que pasó hace poco tiempo, bueno, nos vimos afectados, el club, bueno, usted ha visto lo que es el parque, está lleno de eucaliptos, el eucaliptos tienen pocas raíces, digamos, y bueno, ha surgido que ha sido una tormenta, un temporal bastante fuerte, y bueno, ha roto, principalmente la caldera del club, que es lo más grave, digamos. Luisito, escúchame, y en definitiva, estimativamente, ¿a qué hora pasó la tormenta? Si ustedes tuvieron, o tuvieron mucho miedo, porque sé que pasó muy fuerte, ¿no? No, no, la verdad, sí, fue a la tarde, preferentemente a la tarde, fue en horas de... y bueno, pero gracias a Dios aquí, apenas corre un pequeño viento, vuelan todo, porque saben de lo que puede venir. Santiago tiene esos picos, digamos, más para las épocas estivales, o sea, las épocas de verano, cuando te sale una cosa así, la mayoría o se mete en el salón, que es un lugar bastante resguardado, o directamente se toma, se va, se va del club, porque corre riego, desde lo material hasta lo humano. Bueno, realmente, sí, ahora con este cambio fundamental es de tiempo, es un problema generalizado en todos lados, en todos lados hay estos cambios fundamentales, que vos no sabés con qué te va a salir, lo que te puede pasar a tu club al respecto. Pero no solo mi club, usted fíjese que, ¿cuándo ha ocurrido que en Santiago lleva todo mayo? Sí, todos los cambios bruscos de todo. Bueno, pues sí, ya estamos entrando a otra parte, o sea, que no nos compete, creo, a nosotros. No, no, yo por qué... No, yo por una cuestión de opinar... No, no, porque en total esta página está hecha para todos los requisitos, por haber, por haber, lo más importante, la disciplina, no se implementa, nos movimos, nosotros hicimos distintos eventos, tuvimos la ciudad de Coquín, hicimos Coquín, hicimos muchísimas cosas. ¿No está en folclore? Sí, sí, no hay problema, porque la página está en vista que uno le da ganas de trabajar, y se trabaja a lucro. Nosotros no hacemos ni un dinero ni nada, yo, o sea, yo lo tengo ahí porque es como un hijo mío, que trabaja conmigo, pero no es mi hijo, pero es como un hijo mío. Y no hago lucro. Entonces, la gente cuando se empieza a enterar de todos los sacrificios por haber y por haber que uno hace, lo lleva muy, muy profundo a uno. Claro, seguro, seguro, eso pasa. Muchas veces cuando uno trabaja más a donores ni todas esas cosas, y lo ve que lo hace con ahínco y con esmero, seguramente se le suma. Decime, Luisito, ahora quiero pasar al mismo terreno de este querido Club de Antenis. ¿Qué cantidad de socios estimativamente tienen? Me han matado... Pero estimativamente. Estimativamente superan los 5.000 socios. Bueno, yo creo que es una cifra importante y fundamental. ¿Ustedes tienen algún equipo que a veces salen a jugar algunos torneos infantiles? Estamos jugando los infantiles, que son de 14 años para abajo. Siempre hablando de rugby, ¿no? Que es lo que más me atañe. Los infantiles no tienen torneos, por lo general son encuentros los que tienen. Encuentros. Ellos no participan por nada más que por el hecho de la amistad, que es lo que une a la amistad, lo que une a este deporte. Después entran los torneos juveniles, que son de 15 a 19 años, que son los que tiene aquí usted en este momento. Claro. Y después, más tarde, tipo 9 y media de la noche, ya llega lo que es el plantel superior, que está... Hay tres divisiones ahí. Bueno, yo creo que el sacrificio que ustedes hacen es importante y fundamental. Por lo que veo, tienen todas las variedades de canchas para distintos deportes, al respeto. Ahí, usted está viendo, aquí atrás tiene una de hockey, de césped sintético. Aquí atrás están los vestuarios, que son prácticamente nuevos. Y después hay canchas para los infantiles, para los más chiquititos. Esta es la cancha número 2. Y allá al frente, la cancha número 1, que casi no la... Esa la usamos únicamente para los partidos. Y también tienen, por supuesto, fútbol. Fútbol está del otro lado también. ¿En aquel sector? Sí, en aquel sector. Bueno, yo creo que ha hecho un desgrosamiento completo y correcto de toda la prestación de distintos tipos de variedades de deporte. Y bueno, el alma martes de ustedes es el rabi. Para nosotros sí. Seguramente. Y me decís que estás en el club 40 y pico de Pirulo. Sí, sí, sí. Ya prácticamente mi vida le pasó en el club. Bueno, Luisito, ¿y tenés alguno de tus hijos que gusta... Este es el deporte? Uno está entrenando allá y otro viene a entrenar después de la tarde. Mirá vos, qué lindo. Lo llevan profundamente en la sangre. Una hija que estaba jugando al hockey aquí y bueno, se fue a estudiar a Córdoba por una cuestión de estudios nada más. La verdad que es un gratísimo placer, Luisito. Esto, quedate tranquilo. Vamos a tener el gusto de... Yo voy a hacer un micrófono, por favor. Dale, me talé. Vamos a manejar el micrófono. Vamos a tener el gusto que... Yo te voy a hacer un obsequio. Te voy a hacer un obsequio. Mirá, menos mal. Es un gorro que yo le entrego. Este gorro está en toda República Argentina. Así que ponételo, Luis, por favor. Ah, bueno. Ponételo y también... No, lo voy a usar para el entrenamiento, entonces. Exacto. Ah, está. Y también te voy a hacer entregas de tarjetas personales para que vos le entregues a los muchachos. ¿Cuántos son los señores? ¿Cuántos son? Y deme diez. Diez. Diez, 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 nada más. ¿Cosa qué? Vos tratá de no... Estas cosas después se sacan. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bueno, esto se hace como es uno. Acá no hay periodistas famosos ni nada. Está hecho con todo respeto y cariño del mundo. Simplemente ahora te pido el saludo para quien soy yo, el Popular Marano y para San Jerónimo Norte. Y yo te lo retribuyo para tu querido Santiago del Tito y tu gran tenis querido. Para el Popular Marano y San Jerónimo Norte. Bueno, para la gente de San Jerónimo y para el Popular Marano, desde Santiago del Estero, un millón de gracias por todo.